La sequía, el directorio de OCE, aprobó aumentar la salinidad del agua potable en el área metropolitana. Hace unos días, hasta hace unos días, la norma indicaba que se podía llegar hasta los 250 miligramos de cloruro de sodio por litro de agua. Ahora ese límite se subió hasta los 450. El presidente del Ente, Raúl Montero, informó que ahora el agua va a tener mayor salinidad, lo cual no evita que pueda consumirse. El mayor efecto, entonces, va a estar en el sabor, según dijo, y no va a implicar una afectación a la salud. Vamos a estar profundizando sobre esto con otra de las miradas que está allí dentro del directorio de OCE. Para eso recibimos a Edgardo Ortuño, que es director por el Frente Amplio. No sé, bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto, gracias por la invitación. Buenos días. Gracias por estar aquí. Primero que nada, esta medida, tomada en este punto, digamos, a partir de la sequía, fue acompañada por usted en el directorio. Sí, nosotros entendemos que estamos en una situación realmente crítica, como alertamos que podíamos llegar a este punto en febrero, cuando nos criticaron por alarmistas o tremendistas, como dijo el Ministro de Ambiente. Y en una situación en la cual teníamos agua para menos de 30 días, entendíamos y entendemos, ¿verdad?, que lo primero es asegurarle a la gente el abastecimiento de agua potable y frente a una situación de emergencia, de crisis, salir, como yo insisto, en clave nacional. Es decir, tratando de acordar no solo esta medida de emergencia, sino también las medidas para adelante, de modo que esta situación no se profundice y, sobre todo, no se repita en el futuro. Así que acompañamos, pero al mismo tiempo criticamos el por qué se llegó a esta situación y es ahí nuestro enfoque crítico por lo que no se hizo y, sobre todo, nos preocupa que no estén sobre la mesa soluciones que eviten reiterar esta situación a futuro. Ahora vamos a ese punto, pero para terminar de despejar la situación actual, ¿cuál es el escenario que está previendo? ¿Por cuánto tiempo va a durar esta situación y cuándo se podría normalizar el abastecimiento? Bueno, la Gerencia General nos presentó seis escenarios, este es uno de ellos, concertado con el Ministerio de Salud Pública, aunque no hay un pronunciamiento expreso del Ministerio, que en lo personal espero que se pronuncie pronto, dando tranquilidad a la población y estableciendo las consecuencias de estas modificaciones, que es en los cloruros y es en el sodio también, ¿verdad? Son dos modificaciones en las cuales estamos superando los parámetros de los valores máximos permitidos por la norma de agua potable y con ese escenario que se resolvió en directorio hacemos lo que el Presidente Ose llama blindar mayo, es decir, tenemos asegurado el abastecimiento hasta el 31 de mayo, lo cual si no llueve significativamente nos colocará en una situación de tener que tomar nuevas medidas más severas para el mes de junio, ¿verdad? O sea que con estas medidas de emergencia apenas logramos garantizar este mes de abastecimiento a la población con esta alteración en los aspectos sensoriales, es decir, en el gusto, pero insisto, la situación es de cuidado porque estamos hablando solo de un mes y bueno, a la espera de lluvias y en caso contrario tener que manejar lo que ya las autoridades de Ose del Gobierno están hablando de un plan de contingencia. Digo las autoridades del Gobierno porque lamentablemente seguimos sin tener una mesa de trabajo en clave nacional con el director de la oposición participando del análisis y la decisión de las medidas, ¿verdad? Nos enteramos, por ejemplo, de los posibles contenidos del plan de contingencia por los medios de comunicación. Los límites entonces que ahora se están superando, usted decía, están por encima de los máximos, los máximos que se habían establecido localmente. Está, según decía Robert Dubío, Ministro de Ambiente, cuando hablamos con él la semana pasada, está dentro de los estándares internacionales de todas formas. El decreto 375 de nuestra República Oriental del Uruguay dice que agua potable es el agua apta para consumo humano que no representa riesgos para la salud durante toda la vida del consumidor o que no genere rechazo por parte de la misma y para determinarlo establece determinados parámetros. 250 miligramos por litro de cloruros, hoy estamos en 450, y 200 miligramos por litro de sodio, hoy estamos en 280 con lo aprobado por el directorio. Por lo tanto, lo que debemos velar y cumplir es con las disposiciones nacionales que, entre otras cosas, nos distinguen a nivel internacional por la calidad de agua de OCE, en otros lugares uno va a los hoteles y le dicen, ni te laves los dientes. Bueno, nosotros velamos por garantizar que se mantenga la calidad y, por lo tanto, aprobamos y acompañamos estas medidas solo transitoriamente como una medida de emergencia que tratamos de evitar y en marzo comunicamos a toda la línea gerencial de OCE que tenían que hacerse los máximos esfuerzos para mantenernos en el total cumplimiento de la norma agua potable, lo que hoy en los aspectos sensoriales no estamos cumpliendo, sí en los aspectos sanitarios que es importante dar tranquilidad a la población de que tomará un agua de OCE que tiene un gusto diferente y que puede generar rechazo, pero que no afecta a la salud. Ahí está, ustedes lo manejaron entonces, ese informe que habló del Ministerio de Salud Pública, internamente, ¿esperaría usted una declaración pública para que se le dé el mismo mensaje por parte de la autoridad sanitaria a la población? Yo creo que corresponde y corresponde y corresponde por las normas que establecen claramente que el Ministerio de Salud Pública, en caso de excepciones, debe recibir una solicitud de excepción del órgano competente y expedirse. No contamos con el documento otorgando la autorización para la excepción. Primera cuestión que yo creo que deberíamos haber contado. Lo que sí tuvimos es la narrativa de los delegados de OCE a la Comisión Interinstitucional en la UCEA, donde está el Ministerio de Salud Pública, donde el Ministerio le comunica a OCE que no le va a dar una autorización por escrito, pero le da como el OK para avanzar en estas medidas, que luego lo comunique y que entonces allí el Ministerio de Salud Pública se expediría. Es lo contrario a lo que dice el decreto que tenía que haber hecho, que es autorizar antes, pero a mí lo que más me preocupa es, cuando entiendo que tiene que haber un pronunciamiento, es pensando en la población, ¿verdad? Que la autoridad máxima en materia de salud diga, bueno, estas normas, estos valores que está dando OCE en el agua, bueno, tienen estas garantías y despejar algunas cuestiones. Por ejemplo, los hipertensos nos han consultado mucho, hay un tema que preocupa que tiene que ver con los centros de diálisis, el tope de 4.50 se habría establecido justamente porque a partir de allí se afectarían los centros de diálisis, que bueno, que hace a las personas con dificultades renales, ¿verdad? Los otros, yo hablé de seis escenarios que tuvimos en consideración y están planteados, había otros escenarios que planteaban aumento a las 720 o hasta incluso mil miligramos por litro, a lo cual no se llegó por esta recomendación del Ministerio. La situación, por tanto, es de cuidado, ¿no? Tenemos niveles de reserva que están en su mínimo histórico, histórico en la historia del país y de la OCE. Nosotros contamos con, bueno, el río Santa Lucía, ¿verdad? Para abastecer el agua potable, lamentablemente por la sequía nos está dando menos de un 10%, un 8% en este escenario que acaba de resolver OCE. Después tenemos la reserva de Paso Severino, ¿no? Que es la reserva de agua bruta, de agua dulce para potabilizar, que está en su mínimo histórico, de 67 millones de metros cúbicos, hoy tenemos 10 millones y un poquito más, ¿da? Y a su vez, OCE tenía un respaldo secundario en una reserva menor, que es la de Canelón Grande, 18 millones de metros cúbicos, que se agotó totalmente. Entonces, si de esos 85 millones de metros cúbicos de reserva que tiene el país, hoy estamos teniendo 10, la situación realmente es de cuidado y la situación de déficit hídrico no estaba controlada, como afirmó el Ministro de Ambiente cuando criticó mis afirmaciones en febrero al decir, que seguimos reiterando, ¿verdad? Que una situación de esta naturaleza merece, bueno, una convocatoria a todos los partidos, a la Universidad de la República, a los técnicos, para resolver un paquete de medidas, de inversiones, de obras, consensuado, de corto, mediano y largo plazo. Da la impresión que OCE, en estos últimos tiempos, meses o semanas, no sé si usar la palabra fracasó, pero diría que sí, que fracasó, o no logró, por un lado, comunicarle a la población, y a partir de cuando vivimos el peor momento de la sequía, en términos de ausencia de lluvia total, que hubo un tiempo en el cual no llovía nada, y empezó a haber algunas precipitaciones, creo que se instaló en la gente la percepción de que, bueno, que había pasado el peor momento, y ahora nos venimos a enterar de que en términos de reservas de agua potable, no había pasado el peor momento. Creo que ahí se fracasó en comunicarle eso a la población, y me parece que también se fracasó en algunas cosas de la fiscalización, porque había algunas medidas que se tomaron para justamente bajar el consumo, y uno lo ve a simple vista en la calle, que se violan, digamos, y que en parte impulsaba por esa percepción de que la cosa no estaba tan grave porque había llovido algunos días, digamos. Yo comparto esa mirada crítica, que es autocrítica, porque formamos parte del directorio, pero que tenemos que ser muy claros. Nosotros hemos insistido en este punto en particular de la información a la población, llegamos a plantearle al gerente de comunicación, por ejemplo, acceder a las campañas de bien público que no tienen costo para el Estado, para el gobierno, para hacer una campaña de comunicación, de educación y sensibilización sobre no solo la gravedad de la situación, sino lo que es la necesidad del uso responsable del agua, al cuidado del agua, eso no se hizo. Pero además hizo lo contrario. ¿Con qué argumento no se usa en las campañas de bien público? Está saliendo una baja de impuestos. Bueno, estamos haciendo una sobre impuestos y no estamos haciendo una sobre este tema que hace a la salud y hace al cuidado. ¿Pero hubo una negativa expresa? ¿Esto no se hace? No, no hubo una negativa expresa. Yo lo que hago es proponer, lamentablemente sin éxito... ¿No se le dio ningún argumento que justificara la negativa hacerlo? No, 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 por supuesto que no. Quedó como una idea de las tantas que aportamos constructivamente en el directorio y hoy constatamos que no se llegó adelante y que sí el gobierno decidió hacer una campaña de bien público por los impuestos. Por eso yo hablo de que estamos en esta situación por la sequía, pero también como consecuencia de decisiones políticas equivocadas. Esa de la comunicación es una. Otra, vinculada también a la comunicación, es cuando en febrero los tres directorios, incluyendo la oposición, salimos a pedir a la población uso responsable del agua porque la situación es crítica. Hay una rueda de prensa el otro día en Torre Ejecutiva y el ministro de Ambiente sale a decir que la situación está controlada. Yo lo traigo siempre acá porque después dicen que nosotros decimos, ¿no? Escasez de agua, ambiente dice que situación está controlada, Ortuño es fatalista. Bueno, estamos a dos meses de esta situación y resulta que no éramos fatalistas, que efectivamente la situación era de cuidado y que había que explicarle a la población para pedir su solidaridad y reducir lo que está a nuestro alcance, que es el consumo. En la medida que las lluvias efectivamente no las controla el gobierno, nosotros no lo responsabilizamos. Sí lo responsabilizamos por no haber iniciado la construcción de la presa de Cazupá, que fue expresamente pensada para darnos mayor reserva y respaldo frente a sequías y frente al déficit ya diagnosticado que vamos a tener falta de agua en 2045. Eso se postergó. Se dice que no estaría completa. Nosotros decimos que no estaría llena totalmente. Eso estaba previsto para 2025, pero en la medida que Cazupá se diseñó con una capacidad de 118 millones de metros cúbicos, fíjense que hoy hablábamos que teníamos una capacidad de reserva de 85 millones, triplicamos esa capacidad de reserva con Cazupá, hoy teniendo tan solo un 15%, 10, 15% con 15 millones de metros cúbicos, ya hoy tendríamos más de lo que tenemos en Paso Severino. También criticamos... ¿Se hubiese llegado entonces con esa obra en un escenario de que venimos también tres años seguidos de déficit hídrico? Yo te agradezco esa pregunta porque lo que dice el Presidente Ose para criticar nuestra posición es que si no hay agua en la cuenca del Santa Lucía, no se podía haber llenado un embalse que es del Santa Lucía. Yo lo que respondo es que durante los meses de julio, agosto, septiembre, Paso Severino estuvo rebalsando, es decir, que tenía agua desbordando de esos 65, 67 millones de metros cúbicos y se llenó porque llovió. Entonces, creemos que entre 2020, 2021, 2022, a partir de julio, entre julio y octubre, hubiéramos podido llenar un 10%, 15% de Cazupá y con esa reserva hoy no estábamos en esta situación. Pero lo más importante, estaríamos a pasos de tener una solución definitiva a futuro porque triplicaríamos las reservas. Queda comprobado con esta crisis hídrica que el problema es de reservas de agua para la planta de aguas corrientes, que es la que nos da agua al 100% de los que vivimos en Montevideo y el área metropolitana, las ciudades principales de Canelones, y en un proyecto como el de Arasatí que solo tiene una capacidad de producción de un 30% de aguas corrientes y que por lo tanto, en una situación de este tipo, no podría abastecer a todos los uruguayos que vivimos por aquí. Entonces, el tema es de prioridades y para terminar, el tercer elemento de crítica a la gestión que hacemos nosotros, tiene que ver con los recortes, con los recortes de inversión de más de 1.000 funcionarios de los 4.500 que tenía OCE, que repercuten en un tema que la gente nos plantea todo el tiempo, que es, nos piden, falta agua, nos piden que usemos menos agua y en la esquina de mi casa corre el agua porque hay roturas, porque hay pérdidas y bueno, OCE ha disminuido su capacidad de respuesta por los recortes presupuestales y era una de las medidas, y lo sigo planteando, que tenemos que tomar de emergencia, levantar los topes, tomar más gente, hacer inversiones, contratar empresas privadas y hacer un shock de sustitución de tuberías y reparaciones. Pero las pérdidas de aguas de OCE son históricas, ¿no? Sin duda, son históricas, pero la capacidad de respuesta ha bajado en el marco de, lo ha denunciado el sindicato, ¿verdad? No lo digo yo solo, en el marco de esa reducción. Y listo, 4.500 funcionarios en 2020, perdimos 1.030 a diciembre. Hoy ya debemos haber perdido algunos más. Pero les cambiaron los valores de esa estimación de cuánta agua se pierde, creo que, si no me equivoco, el número está en más o menos la mitad del agua que se produce y se potabiliza, se termina perdiendo. ¿Ese valor se ha modificado en los últimos años? El valor es lo que nosotros llamamos el RANK, ¿no? El agua no contabilizada, y está en el entorno del 50%, se mantiene en el entorno del 50%, en algunos lugares un poco más. Pero si se mantiene a lo largo del 50%. A nivel nacional, ¿no? Nosotros decimos que en el área metropolitana hemos tenido demora y estamos teniendo demora de respuesta, a pesar de que, es justo decirlo, se han tomado aumento del tiempo de horas extras que se le autoriza a los funcionarios y se han contratado algunas empresas ahora como medida de emergencia para colaborar. Pero en esto teníamos que haber estado trabajando desde el inicio de gestión y más desde el inicio de esta sequía que, por otra parte, estaba anunciada, ¿verdad? Los científicos, lo mostró la pandemia, no es tan solo para estar en la universidad, están para tenerlos en cuenta y cuando dicen, ahí no, atención con esto, hagamos esto otro, también desde el gobierno adoptar esas recomendaciones. Frente a tu argumento de Casupá, el presidente 12 contestó rápidamente que no sabía si era que no entendías o lo decías con malicia. Sí, me sorprendió. Creo que cuando hay situaciones críticas y nervios, a veces tendemos a la descalificación en lugar de a la discusión o al intercambio. Malicia no hay desde ningún punto de vista, si no, no hubiéramos acompañado esto, si no, no hubiéramos propuesto por lo bajo y en mi despacho hacer una campaña de comunicación, de bien público y muchas otras cosas que hemos propuesto que, por ejemplo, si sale el proyecto Neptuno será bastante mejor técnicamente por las propuestas que hemos hecho. Sabe el presidente que no hay malicia, lo que hay es responsabilidad por lo que se hace hoy y sobre todo por cómo se afecta el país hacia el mañana. Por eso nuestra crítica fuerte, y vamos a mantenerla fuerte, en relación a la opción de descartar un proyecto que estaba largamente trabajado técnicamente, con la ingeniería pronta, los pliegos de condiciones generales y particulares prontos para llamar a licitación, el informe ambiental resumen pronto al punto que este gobierno lo subió en la página web del Ministerio Ambiente y lo bajaron, y haber resuelto caminar por un proyecto Neptuno que hoy es una promesa que todavía no tenemos certezas de que pueda funcionar la planta de Arasatí cuando más la precisamos que es en verano, porque se aumentó el presupuesto de inversión a más de 250 millones de dólares y la semana pasada leímos en búsqueda que el director de la OPP dice que no autorizó ese aumento de inversión más allá de 210, entonces todavía no sabemos bien qué es lo que va a tener el proyecto Neptuno, si va a poder funcionar en verano o no, los 90 días de verano, y lo más importante, ya sabemos que su capacidad de producción será sólo de 200.000 metros cúbicos por día, una tercera parte de aguas corrientes. De todas formas eso no hubiese, porque usted dice, si hubiese existido una parte del proyecto Cazupá, estuviera en funcionamiento ahora, tendríamos más agua y no estaríamos en esta situación. El proyecto de Arasatí se empezó a pensar después, claramente no se llegó todavía, pero no solucionaría parte de problemas así en el futuro, porque así da una nueva fuente de agua, está previsto un pólder que tiene cierta capacidad, quizás no la misma que la represa de Cazupá, y tiene otras ventajas, por lo menos es lo que dice Montero, porque lo que dice Montero es la producción en aguas corrientes está por momentos está al límite, y entonces vos tendrías con Arasatí o el proyecto Neptuno una nueva lugar de producción de agua potable, y también el transporte, las tuberías están al máximo de presión cuando se está funcionando al tope en aguas corrientes, y ahí tendrías también por el lado del proyecto Neptuno una forma de sacar parte de esa presión en las tuberías, o sea, soluciona un conjunto de problemas dentro de los cuales estaría la fuente, o por lo menos una parte de la fuente. Sí, el problema es de prioridades, ¿verdad? Cuando uno tiene recursos finitos, tiene que atender primero lo más necesario, y lo primero y más necesario es garantizar las reservas de agua bruta, de agua dulce, para que la planta de aguas corrientes pueda darnos el agua que necesitamos a todos y a todas, no a una tercera parte que es lo que garantiza Arasatí del proyecto Neptuno. Entonces, por eso se priorizó el proyecto Casupaque triplica las reservas. ¿Cuál es el problema de Neptuno? Sí, contribuye, no podemos ser necios, contribuye, no es la prioridad, porque no nos soluciona el problema, insisto, porque produce una tercera parte de la demanda que tenemos en Montevideo y las principales ciudades de Canelones. Segundo, porque todavía no tenemos certeza de que el polder, es decir, la reserva de agua que permitirá que se tome de allí cuando el río tiene niveles de salinidad por encima de los permitidos para potabilizar, no tenemos certeza de que se construya conjuntamente con la infraestructura y por lo tanto no tenemos certeza de que Arasatí funcione y produzca plenamente en verano, pero además es enormemente mucho más costosa que la propuesta de Casupaque, son 230 millones de dólares según la calle POU, 251, 53 millones de dólares es lo que aprobó el directorio de OCE, no sabemos qué recortaron todavía, y 210 es lo que quiere Alfie, pero lo que sí sabemos es que como se optó por la gestión privada, por la privatización parcial del servicio de abastecimiento de agua potable, vamos a pagar por esos 200 y pocos millones, más de 800 millones al cabo de 20 años, 300 millones de dólares más que hecho por OCE, entonces yo digo, con esos 300 millones de ahorros hacemos Casupá, hacemos Solís Chico que abastece la ciudad de la costa de donde hoy le estamos dando de Montevideo que no tenemos agua, le tenemos que estar dando a la ciudad de la costa, bajamos las pérdidas y encaramos una reforma tecnológica de la OCE que está trazada y que necesita inversión en tecnología, entonces discrepamos en las prioridades y además no compartimos violentarlo que la gente votó en 2004, que votó el 65% de la población por una gestión enteramente pública y estatal, justamente para que el agua llegue a todos y al menor costo, porque cuando el sector privado hace más que construir, nosotros estamos de acuerdo en lo que planteó ayer el presidente de la Cámara de la Construcción, que dijo nosotros queremos hacer la obra, no elegimos nosotros el modelo de financiamiento, el modelo de negocio, lo dijo ayer Ruival, yo comparto, hay que hacer obras, pero cuando se le pide que consigan el dinero, que se financien más caro que lo que se financia el Estado y que al mismo tiempo tengan que hacer el mantenimiento y la operación de aspectos centrales del proceso, bueno, se encarece la potabilización y eso va a encarecer las tarifas que es lo que le preocupa a la gente y a mí además me preocupa que nos deja en rojo y fundida la OCE, ¿verdad? Porque pedimos dos veces informes a los servicios financieros y presupuestales de OCE, una información sobre el impacto de estas iniciativas privadas en el presupuesto de OCE y hoy podemos decir que las dos iniciativas privadas al cabo de los 20 años dejan un déficit de 1.200 millones de dólares a nuestra empresa pública, que en el periodo siguiente va a tener números rojos del entorno entre los 20 y los 50 millones de dólares todos los años. Eso no es responsable, no lo compartimos, hay que atender no solo el área metropolitana, sino hacer obras en todo el país y con una OCE sin capacidad de inversión por desfinanciamiento por estas iniciativas privadas no lo vamos a poder hacer. Te vuelvo un segundito antes de cerrar al tema de los hipertensos, porque el otro día en la radio hablando de este tema empezó mucha gente a preguntar justamente esta situación. Especialmente sobre esa población, ¿se averiguó concretamente que esta medida no les afecta en absolutamente nada? ¿Pueden consumir el agua sin riesgo? Eso lo tiene que responder el Ministerio de Salud Pública, es de las tantas cosas que tiene que responder el Ministerio de Salud Pública. Pero se consultó sobre esto. Bueno, lo que a nosotros se nos dijo y se nos informó es que no habrá afectación de ningún tipo a la salud humana y yo interpreto que esa población está incluida. Ahora, quien tiene la experticia para transmitir esa tranquilidad, creo que es el Ministerio de Salud Pública, que a mí me sorprende que no haya hablado nada de esto a tantos días de tomada la medida, ni antes, ni durante, ni ahora, después. Lo otro que pregunta bastante gente es sobre el tema de la afectación de la sal o de mayor salinidad en caños, termofones, cosas que habitualmente no tenemos en cuenta. ¿Ahí? Nos contaba una colega de OCE que fue a una casa conocida de electrodomésticos ayer a presentar un problema de un calefón y el funcionario le dijo, eso es problema del agua de OCE, ¿no? Yo no creo, nosotros a estos niveles que estamos y con solo tan pocos días de aumento de los niveles no es posible que haya una afectación. Sin duda que si esto se prolonga, no olvidemos que dijimos que solucionamos hasta el final de mayo, después tendremos que ver si hay que aumentar más la toma de agua con contacto del río La Plata y por lo tanto la salinidad, ahí estaremos hablando de otra situación. Lo que sí está claro es que esto está afectando la credibilidad en el agua de OCE que yo defiendo, tomé toda mi vida y sigo tomando hoy a pesar de esta situación y creo que es lo que también tenemos que cuidar porque es un capital intangible de todas y de todos los uruguayos. Edgardo Osguño, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, hacemos un corte.